En otra información, un adolescente hispano fue encontrado muerto en un motel de North Cross 6, según confirmó Noticias Telemundo Georgia. Fue a través de una solicitud de récords públicos que este noticiero encontró la información. La madre del menor ha colocado una cuenta en GoFundMe para costear los gastos funerarios. Este Jefferson Cruz Vázquez fue encontrado muerto en este motel 6, localizado sobre Oak Brook Parkway. Un reporte obtenido por Noticias Telemundo Georgia a través de la ley de récords abiertos indica que Cruz habría muerto por una intoxicación de drogas, posiblemente fentanilo. La policía de Winnett dice que su muerte fue reportada por la novia. El muchacho falleció de overdose en el hotel. La novia llamó diciendo que cuando ella lo trató de despertar, él ya no se despertó y los médicos concluyeron que era un overdose. El incidente fue reportado a las autoridades el lunes 6 de febrero alrededor de las 7 de la mañana. La overdosis y las drogas son conclusivos. Las dos cosas vienen juntos y lo que está pasando es que la gente y los menores y personas que utilizan esas drogas no saben que no son drogas puras y tienen fent, que es algo que los puede matar. El informe oficial indica que Cruz fue encontrado muerto por su novia en la cama de la habitación. Ella dijo a los investigadores que temprano por la mañana, el día anterior, había visto a Cruz hablando con algunos sujetos con el intento de comprar marihuana. Ella describió a uno de ellos como afroamericano con trenzas. De momento, las autoridades atribuyen su muerte como una sobredosis, pero la oficina del médico forense aún no ha entregado un reporte oficial. Parece que los vendedores de drogas se lucran más con las drogas adulteradas, con fentanilo. Sí, las drogas que tienen sustancias como feno o otras cosas son más lucrativas porque se venden a menos precio, pero les da mucho más revenue. Más ganancias para los vendedores. Bay explica que la combinación de químicos baratos y altamente peligrosos combinados con drogas regulares hace que sean sumamente peligrosos para quienes lo consumen. También dicen que si las autoridades encuentran a la persona o personas que le proveyeron la droga, podrían ser procesados con cargo de homicidio en primer grado. Sería un felony murder y felony porque vendió las drogas ilegales y muerto por la persona a morirse. Mientras, la madre de Jefferson Cruz ha colocado una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos y sufragar los gastos funerarios.